Tema distinto, ya tenemos de regreso los días y noches de intenso frío y hasta el momento le puedo decir que una gran cantidad de personas han tenido que ser atendidas en el hospital por síntomas de intoxicación con anáfres, calefactores también, además de un menor lesionado con fuegos pirotécnicos. Esto fue allá en la colonia La Mesa. Hasta el momento tenemos tres días, cuatro días que inició oficialmente el invierno y estos son algunos de los resultados. Nosotros trasladamos el 24 en la noche de la colonia La Mesa al Seguro Social a un niño también lesionado por juegos pirotécnicos o uso de cohetes, nada de peligro, afortunadamente la noche de anoche del 25 para amanecer hoy 26 tenemos un reporte de 13 personas intoxicadas por monóxido de carbono y por gas, cinco familias distintas, entre ellos siete menores de edad, colonia Romanza, Colinas del Sol, Pueblo Nuevo, Luis Donaldo Colosio, colonias de la periferia donde la comunidad es más vulnerable. sabemos que los padres de familia buscamos la protección de los hijos pero no hay que hacerles daño, no hay que hacer cosas que puedan lastimarlos. En este caso son familias que se calientan con anáfres, calentadores de hechizos, familias que utilizan todavía leña, madera, carbón para calentar sus hogares. Entonces hay que, si utilizamos estos calentadores hay que apagarlos, hay que sacarlos de nuestras habitaciones, de nuestras casas antes de dormirnos, los calentadores de gas hay que apagarlos antes de dormirnos también, hay que tener una ventilación adecuada, un par de pulgadas abiertas a las ventanas, es muy importante para tener circulación de aire y tener aire limpio y evitar intoxicaciones. Este llamado es para toda nuestra comunidad, vamos a seguir teniendo temperaturas extremas por debajo de cero grados, entonces va a ser mucho frío y hay que buscar alternativas. Las familias de escasos recursos, que no se sientan seguras en sus hogares, que no tengan calefactores, es preferible hablar al teléfono de emergencia 911 y pedir ser trasladados a algún albergue.